noticia que de seguro ya usted se encontró en los periódicos y en las redes los vecinos han decidido de forma sorpresiva entre comillas ampliar la estructura del canal para así poder sacar más agua del mismo y yo digo entre comillas de forma sorpresiva porque quienes tienen fresca la memoria sabrán que dije aquí hace ya unos meses cuando comenzó este conflicto me dije eso no es cuestión de igualdad eso no es cuestión de repartir el agua de forma equitativa no dije existe una intención de robarse o tumbar en buen dominicano toda el agua la construcción inicial dijera en ellos mismos tenía como finalidad que el vecino país dispusiese de literalmente hablando la mitad del agua pero ahora al agrandar la estructura se revela lo que en verdad había detrás la determinación de robarse toda el agua y digo robarse categóricamente porque se trata de una nación que a pesar de tener más de 200 años de fundada no se puede hablar ni siquiera de que su nivel de civilización está en pañales vamos a hablar claro y pelado aquí civilización bueno pues los pilares de la civilización occidental y de hecho de lo que conocemos como civilización es lo que se conoce como el eje judeo cristiano y el eje greco latino ambos ejes brillan por su ausencia en ese país el vecino país el que está al otro lado y si no tenemos un eje judeo cristiano ni otro greco latino no podemos hablar de civilización punto entonces esa gente no conoce el comercio que es la actividad humana que le enseña al homo sapiens que para yo disfrutar de un bien o un servicio no necesito despojártelo a ti a través de la violencia sino que perfectamente yo puedo disponer de lo que quiero y tú también al mismo tiempo y ganamos ambos esa es la grandeza del comercio esa gente no tiene esa cultura y como carece de esa cultura cuando ve la oportunidad de disfrutar de un recurso acuífero en vez de racionalizar llegar a un acuerdo con otra parte que también entiende que tiene el derecho a ese a ese bien lo que hace es maquinar cómo robarse eso el comercio la cultura el qué hacer del comercio le enseña al hombre que no es necesario actuar de manera deshonesta e inhumana deshonesta porque roba e inhumana porque muchas veces o durante mucho tiempo en la historia aniquiló al prójimo para despojarlo de bienes o lo esclavizó lo sometió para garantizar que éste le diera ciertos servicios el comercio acabó con todo eso acabó con el robo acabó con los los aniquilamientos o linchamientos en masas acabó si se quiere con la esclavitud entonces ese país esa nación por más alaraca que hablen de que se independizaron en 1804 primer país de américa latina que se independizó para qué para 200 años después terminar siendo el más pobre a mí eso no me sorprende no me sorprende eso de que ahora de repente pan agrandan el canal claro que lo van a agrandar lo van a agrandar porque la intención nunca fue compartir esa agua la intención desde el primer momento la determinación que esa gente tenía robarla tumbarla porque no conocen otra cosa o sea eso de la propiedad privada los derechos fundamentales los derechos humanos en la igualdad ante la ley y todos los cánones de la civilización occidental brillan por su ausencia allí y brillan por su ausencia porque lo que fundó la civilización occidental no ha entrado allí y quizás nunca entre que es el judeo cristianismo y el el binomio greco latino a mí no me sorprendió eso y ustedes lo saben yo lo dije yo dije que hay igualdad del carajo se quieren robar el río lo han tenido clarito nuestro gran error y con esto cierro es pensar que se podía llegar a un entendimiento a un entendimiento plausible con esos bárbaros señores resorte media con todo lo que se requiere a la hora de trabajar a nivel audiovisual desde la renta de espacios para la producción de tu contenido así como el alquiler de equipos para filmaciones grúas de 20 pies 40 pies cámaras lumix gh 6 que graban hasta hasta 6k o si lo que requieres es básicamente una transmisión en tiempo real desde un lugar x o cualquier evento corporativo y o personal al más alto nivel resorte media cuenta con todo eso también la asesoría personalizada para la indexación de contenidos en plataformas como youtube también si quieres trabajar a nivel de video clicks grabados a 6k en circuito en ambiente cerrado con imágenes de stock y efectos como transiciones puedes hacerlo con nosotros en fin que resorte media cuenta con todo lo que se requiere a la hora de comenzar un proyecto audiovisual desde cero hasta la parte final 829-741-361 ahí nos escribes si te mandamos el catálogo estás en conversación con nuestros representantes otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos nombre es el vino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años que me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el tique juega la hora que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo nada más ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando que si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo por te gozai si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton era Danilo por bueno que sea era el armador del PLD Magno pues con Leonel se le ha subestimado señores el no haber asistido a Omar Fernández lo expliqué en un corte anterior tenía que ver en gran medida entre otras cosas ¿no ha asistido a dónde? no asistir al acto aquel de la alianza de la alianza de la alianza y si estaba domingo y no estaba Omar también tiene que ver, o sea di una razón allá en el primer corte pero aquí lo que, entre otras cosas yo pienso que Omar Fernández está declarando que es un diputado, que va a ser un senador más extrapartido que otra cosa porque en la, en su corte, dura unos 7 minutos que es el corte donde realmente vemos una graduación de Omar Fernández hablando, aunque es grabado, es un ambiente controlado él dio una pista él habló de que agradece los 14 mil y tanto de votos que sacó él al no ir al acto desde el viernes anunciando la alianza de alguna manera no a ver le hace un guiño a la gente que no cree en los partidos políticos él se está poniendo fuera de eso también entonces yo creo que a él, al él expresar eso, que sacó 14 mil votos al él hablar de su obra como, como diputado el trabajo que ha hecho me parece que lo que va a hacer ahora va a ser lo mismo va a trabajar para él yo creo que los que, los que piensan que se va a integrar totalmente a la alianza pueden salir tranquilados yo creo que él no tiene nada que mostrar como para poder prescindir del apoyo de los diputados de la estructura del PLD y yo creo que eso viene evidenciado en el hecho de que él esperó a la alianza para los seis si es como tú dices yo creo que yo creo que él va por los votos de la gente que está disgustada yo creo que él va a buscar ese voto yo creo que él está consciente de que hay gente que lo que lo que está harta de los partidos políticos que votó a Farideh Raful por eso muchos de los votos que tiene Farideh Raful no fueron no son votos del PRM la mayoría yo diría si él piensa así aparentemente su papá no le dijo entonces le faltó por aconsejarlo porque él necesita el apoyo de la estructura del PLD necesita y esto es muy importante necesita el apoyo directo de Danilo Medina bueno eso quedó evidenciado en el hecho de que él esperó él esperó a que se anunciara la alianza y que le reservaran a él la candidatura si no fuera así se hubiese lanzado hace meses si pero hay muchos candidatos a diputados ya del PLD que están molestos por la no asistencia y están pensando eso que eso que dijo Mario realmente no sé que él no lo puede decir pero yo sí lo digo hay candidatos a diputados del PLD que están molestos porque no no notan que él que los apoye precisamente tú sabes que Omar Fernández no se están beneficiando de ese caudal de popularidad que realmente tiene Omar Fernández y sigue creciendo porque está la percepción que es muy importante de que él va a ser senador y que le va a pasar por encima a Faride en el año 2015 Omar Fernández llamó cuervo a Danilo Medina no sé si lo recuerdan cuando lo llamó cuervo cuando el comité político apoyó la decisión de la reforma constitucional que facilitaría a Danilo Medina la reelección Danilo no olvida lo llamó cuervo cría cuervos lo puso en su tweet y luego luego su papá Leonardo Fernández lo mandó a que lo borraran ¿se acuerdan? Death Note para quien conoce la verdad entonces ahora fíjate entonces ahora tiene que pedir el apoyo de ese cuervo y un cuervo que está enojadísimo enojadísimo que ha dicho que no quiere aparecer junto en ningún cuadro en ninguna fotografía junto a Leonel y mucho menos dándole la mano y lo que dice Mario tiene mucha razón o sea fue Omar Fernández fue el que hizo un anuncio diciendo bueno quiero puedo ser senador candidato a senador pero también puedo ser candidato a síndico ¿qué dicen ustedes? evidentemente lo que estaba esperando era ponerse en la posición más aventajada y la posición más aventajada era el candidato que lo apoyara a la alianza y es como dice Mario espero hasta el último momento para decir yo voy a senador cuando ya muchos otros habían dicho para dónde iba Domingo Contreras que está haciendo campaña desde cuándo es decir con alianza sin alianza Domingo Contreras estaba ahí yo soy el hombre de aquí hasta Rafael Paz tuvo más valor decir no yo voy a síndico con alianza sin alianza pero este hombre que es supuestamente el que tiene más posibilidades según él tuvo que esperar el último momento para ver si iba porque si la alianza no iba él no iba se estaba hablando de que el papá lo iba a mandar a repetir como diputado o incluso que lo iba a proclamar como su vice vicepresidente es decir el papá no lo quería exponer a perder unas elecciones con la campaña que él está llevando la campaña que él está llevando me parece que es al margen de la partidocracia bueno ahí está más que decir sobre la alianza al igual que el tema de Van Inter saldrán más cosas gracias por llegar a la parte final de este capítulo de la quinta pata a la parte final